Hipólito Mejía, consumir cerdo sigue siendo seguro en el país. Bienvenidas y bienvenidos todos a este su canal Alcarrizos Digital. Hoy es domingo primero de agosto del año dos mil veintiuno. El ex presidente Hipólito Mejía dijo el día de hoy que consumir cerdo en el país sigue siendo seguro, sobre todo por los esfuerzos que realiza el Ministerio de Agricultura para garantizar la salud del consumidor. Consumir cerdo en nuestro país sigue siendo seguro. Los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Agricultura para garantizar la salud del consumidor nos da la tranquilidad suficiente para disfrutar un rico puerquito en puya, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. Mejía acompañó el mensaje de un video en el que se le observa comer cerdo en puya en lo que parece ser un establecimiento de comida, acompañado del Inver Cruz, ministro de Agricultura. Se recuerda que el Ministerio de Agricultura informó de la presencia de la fiebre porcina africana en una reducida población de cerdos de crianza en Traspatio de las provincias Sánchez Ramírez y Montecristi. El día de ayer las autoridades anunciaron diferentes medidas para tratar la situación, mismas que incluyen el sacrificio de 17.000 ejemplares. A continuación, veamos el presidente Hipólito Mejía y el ministro de Agricultura degustando un pedazo de cerdo a la puya y luego haga usted su comentario al respecto. Estuvo con ustedes, Johnny Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!